¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este video especial de 800 suscriptores. Así es, una cifra que nueva... no. Gracias a toda la gente de YouTube que nos han suscribí... suscribiéndose, perdón. Y para celebrar estos 800 suscriptores, ¿qué mejor que hacer usted este video? ¿Vieron que me acaba de enredar? ¿Ustedes piensan que hacer videos en YouTube es fácil? Prácticamente, y lo voy a decir sinceramente, no lo es. Porque, ¿se han dado cuenta hace un ratito que me acabo de equivocarme? Sí, porque muchas veces hemos pisado la pata, hemos pisado cualquier cantidad de equivocaciones y errores, hasta incluso trabalenguas. Pues por eso, queremos celebrar estos 800 suscriptores de nuestro canal de YouTube con una recopilación de los chascarros que ha pasado en todos nuestros videos de nuestro canal. Y que tanto que nos costó hacer esta producción audiovisual. Así que, señor director, ¡vamos con los chascarros! Otra novedad que tiene este control remoto Wi-Fi de GoPro es la distancia. El Wi-Fi remote de GoPro también tiene cosas nuevas. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de la sección GoPro. En el video... Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un review bastante cortito. Y ahora sí, porque está aquí en el estudio central de NB... Era otra cosa ya. Era mesa de NB... Ahí sí. O, como debería decir, el Polaroid SL... Era SL3520. Ahí sí. El review del día de hoy es... La Solicor Snibe Nautla. ¿Cómo era? Era Cyber... Cyber Snap. Ahí sí, Cyber Snap, no Cyber Champ, me había equivocado. Y sé de lo que estoy hablando. El que vamos es la... Esta cámara apareció en un anuncio de la televisión chilena en los años 80 y que fue el téspreta... Hola amigo... Una cámara instantánea que permite sacar fotografías en formato horizontal. Le presento la Fugifilm Instax 210. Que sumerge bajo el agua hasta 60 metros de profundidad. Una... No puedo iniciar bien. ¿Qué te pasó? De un minuto para otro me dio un pequeño lapsus. En el día de hoy, el unboxing es... La GoPro Hero 4. Se me he hecho la equivoquilla en el perfil de la cámara. No, no. Y lo voy a presentar de inmediato. El unboxing del día de hoy es... La Sony ISD... Ese no. Ahí sí. Lo que ahora, al momento de reproducir un video así, de este tamaño... Lo pinchas y vas a ver un video de forma horizontal. No. No. Nos vemos hasta el próximo video aquí en NBC Televisión Chile. Y lo veremos hasta el próximo video. Pero si usted tiene una cámara ya sea semi compacta... No. Aquí tenemos la entrada a la batería. La entrada a tarjeta de memoria micro SD. Y la entrada para el cable micro HDMI. No. Y en esta oportunidad vamos a hacer este video... Este es el segundo video review de las cámaras antiguas. Y en esta oportunidad le probamos a... Ya. Esa sección que muchos de ustedes me lo han pedido. Que siguen haciendo reviews de cámaras... En el cual le permite grabar en formato Super 8. O más bien dicho, High 8. ¿Cómo? No. No. ¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos sean todos a este nuevo video... ¡Uy! Se me olvidó mis lentes. Permiso. Ahora sí que sí. Bueno, ese mismo modo la hemos realizado con la GoPro Hero 4 edición Black. Que era supuestamente solo la... No. El tema de los intervalos de fotografías está entre 5. Entre 2 principalmente. Primero el 2, el 1, el 0,5. ¡Ay, la, la, la! Por eso... Por eso... Suscríbanse. Y entra... Por eso... No se olviden... No se olviden amigos de YouTube. Suscríbanse. Y bienvenidos al mundo de NBC TV Chile. Televisión de Internet. Como nos gusta. No se olviden... No se olviden amigos... Ya saben... Ya lo saben amigos de YouTube. Suscríbanse. Y entra al mundo de NBC TV Chile. La televisión de Internet. Como debe ser. ¡Suscríbete!